¿Qué es el movimiento de la escultura? Es una dramatización, ¿no? Entonces, vamos a ver que la propia vida manifestada como arte, la interacción entre artistas y espectadores, es Happening. Todavía hoy es una manifestación muy presente, ¿no? Y fíjense los pioneros de Happening, que es un grupo que se llamó Fluxus, cuya integrante famosa fue Joko Ono, que fue la esposa de John Lennon. Fíjense, se convoca un concierto y el intérprete de ese concierto es una motocicleta. Fíjense, Isklen, que estuvo el año pasado en proa. Embadurna en pintura a modelos publicitarias y las hace danzar al compás de una orquesta sobre un lienzo. Tal vez hoy le hagan un juicio, no sabemos, ¿no? Por la cuestión de género, pero en su momento fue muy exitoso y original su propuesta. De manera tal que el Happening nos va a presentar formas tradicionales del arte, como la pintura y la escultura, pero dramatizadas, o interactuando con el espectador, ¿no? Con actores, con música, con orquestas, con cine, con fotografía. Fíjense en este caso, Minujín pagando la deuda externa de Warhol. En realidad la obra de arte es el hecho mismo. Después va a quedar registrado a través del video o de la fotografía, pero lo que importa en el Happening es el desarrollo en el tiempo. Casi podríamos decir que es una obra de arte operocéntrica. Fíjense la Venus de queso que hizo Marta Minujín, donde la gente se la iba comiendo. Dicen que las partes que quedaron a lo último eran las partes pudendas, ¿no? Del mismo modo que Marta Minujín va a desarrollar otras obras como el Partenón de libros, donde después se desarmó y se repartió libros prohibidos que se repartían entre el público. O el obelisco de pan dulce. En fin, la obra de arte pone en cuestión los formatos tradicionales y las hace interactuar con el público. Eso vendría a ser un Happening. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido entre las principales manifestaciones en pintura y escultura. Y vamos a ir al descanso. Vamos a descansar para pasar a la segunda etapa, que para mí es por demás interesante, que ver las tendencias de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Gracias.